Romanos capítulo 2 Versículo 11 Fíjense bien lo que dice Romanos capítulo 2 versículo 11 Así dice la palabra de Dios En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Porque no hay Acepción de personas Para con Dios Amén Gracias Padre porque eres fiel Gracias porque nunca me fallas Gracias porque eres un Dios Buen Dios y servidor Dios un Dios de amor Gracias que damos en este día Yo declaro un espíritu de revelación De sabiduría abundantemente sobre cada uno de nosotros Para que se arruplan los ojos de nuestro entendimiento Y pueda venir esa revelación de tu palabra En el nombre de Jesús Y declaro que me da fe y que la fe viene por el oír Tu palabra Declaro que la semilla de tu palabra es sembrada En cada corazón y que no regresa vacía Sino que dará fruto al cierto Por un mil veces más en el nombre de Jesús Amén Estamos viendo el tema que se llama ¿Qué significa Dios es soberano? Ahora vamos a hacer nuestras declaraciones de fe En el nombre de Jesús Yo declaro Que soy Lo que la palabra de Dios dice que soy Que tengo Lo que la palabra de Dios dice que tengo Y que puedo hacer Lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer Y escrito está En proveer Dios dice el juventud Que la vida y la muerte Está en poder De mi boca Y hoy decido Hablar vida y no muerte Hoy decido Hablar bendición Y no bendición Hoy decido Hablar salud Y no enfermedad Hoy decido Hablar riqueza Y no pobreza Porque soy más un mercedor En Cristo Jesús Amén Bueno Estamos viendo el tema que se llama ¿Qué significa Dios es soberano? El concepto de Dios soberano Se llama el entendido Se llama el interpretado Por muchos grupos religiosos Por algunas religiones Por los estudiosos de la Biblia Incluso se llama el interpretado Por las personas que no estudian también la Biblia Entendiendo que tenemos O ellos creen que tenemos un Dios Soberano en el sentido de que Él hace De que Él estudia De que Él mata hijos De que Él enferma a las personas De que Él le da permiso a Satanás Para que toque sus vidas Pero yo quiero decirle Que ese Dios No es el Dios de la Biblia El Dios de la Biblia es un Dios de amor Es un Dios de misericordia Es un Dios que es nuestro salvador Es un Dios que no rompe sus pactos Eso significa soberano ¿Qué significa soberano? Soberano es que Dios no rompe sus pactos Que Dios es fiel a sus promesas Siempre dice sí a sus promesas Que es un Dios que no le va a fallar A usted Jamás le va a fallar Que es un Dios de amor Un Dios que le ama Pero va a garantizar Un Dios que no le hace daño Un Dios que no enferma a la gente Ese es el Dios de la vivión Un Dios que no enferma Un Dios que no destruye Un Dios que le ama Un Dios que es dado para la mentira Pero grande misericordia y amor Ese es el Dios Biblia Lamentablemente Se ha mal interpretado Que Dios O el concepto de soberanía de Dios Se ha mal interpretado En el sentido de que la gente cree Que Dios Hace lo que quiere Cuando quiere Y como Él quiere Aún en este tiempo Pero yo quiero decirle Que Dios Se ha sujetado a sus propios pactos Y no lo rompe Los pactos Si Él dijo Que por allá Nosotros fuimos sanados Él no se va a arrepentir Jamás se va a arrepentir Porque Él es nuestro sanador Si Él dice que Llevó la pobreza Para que nosotros Fuéramos enriquecidos Él se hizo pobre Dice la palabra de Dios Él jamás se va a arrepentir De eso No va a cambiar Su concepto No va a cambiar Sus ideas No es un Dios cambiante No es un Dios Como muchos piensan Que es un Dios Este Que tiene Es un antico Pues que una vez Se está de bueno Y otra vez Se está de mal No Yo quiero decirle Que el carácter de Dios Es que es un Dios de amor Es un Dios bueno Es un Dios sanador Es un Dios prosperador Es un Dios que lo libra Y que lo libró usted De la potestad De las tinieblas Y lo trasladó ¿Cómo es? Al reino de Jesucristo Ese es el Dios bíblico Ese es el Dios soberano Que tenemos Soberanía Eso significa Que Dios Se sujeta a sus pactos Que Dios No rompe sus pactos Que es un Dios fiel Que es un Dios fiel Que siempre Cumple sus promesas Romanos capítulo 2 Versículo 1 Dice Porque no hay Acepción De personas Para con Dios Y yo sé bien No hay Acepción De personas ¿Qué significa Que no hay Acepción De personas Para con Dios? Significa Con el concepto Acepción Significa Que Dios No elige A unos Porque Él Quiere elegirlos Para ser sanados O para ser salvados O para ser prosperados Incluso Ese Ese concepto De acepción De personas Significa Que Dios No elige A unos Para bendecirlos Y elige A otros Para que no Bendecirlos Significa Que Dios Para Él Todas las personas Son iguales Dice Juan 3 16 Que Él Amor De tal manera Pone a Dios Al mundo Es decir A toda la humanidad Que vive En este planeta Toda la humanidad Porque de tal manera Amor Dios Al mundo Que ha dado A su Hijo Un ejército Para que Todo aquel Que en Él Cree Fíjense No se pierda Mas tenga Vida El que amas Es el Dios De la Biblia Ese es el Dios Que no hace Sanceres personas Para Él A todos Los ama Es ese Dios Que no hace Sanceres personas Cuanto Cree que no hace Sanceres personas Porque muchos Creen Que Dios Si hace Sanceres personas Incluso En la iglesia Cristiana Tradicional La iglesia Cristiana Lo que se denomina Cristianos Lo que se denomina Cristianos También dicen Que Dios Si hace Sanceres personas Es decir Que Dios Salva A que Él quiere Dios Decidió Salvar A Juancho Pero a Pedro No lo decidió Salvar Ellos dicen Ellos dicen Que Dios Decidió Sanar A unas Personas En algún Movimiento Esta cruzada De mi lado Él decidió Salvar A este grupo De personas De este lado Pero a los Que están De este lado Él decidió No sanarlos O sea Le atribuyen A Dios Que Él si Hace Sanceres personas Pero Dios no hace Sanceres personas Romanos 2.11 Dice que Dios No hace Sanceres personas También Vamos a Colocenses Capítulo 3 Colocenses Capítulo 3 Estamos Un poco Más Adelante Estamos Viendo Dentro De La serie Que significa Dios Soberano Esa es la Número 12 O la Número 13 Creo El disco Número 13 Es este Que significa Dios Soberano Siempre traemos Ya Ahora Sin material Muchos Discos Y los Traemos Ahora Sí De varias series Traemos De la Cuarta Espiritual De Jesús Traemos De la Guión De Pablo Traemos De El caso De La soberanía De esta serie Que se llama Es decir Que Dios Soberano Traemos Varios O 10 Creo Para que usted Lo que se quiera Y también escuche La palabra de Dios En su casa Porque la fe Viene por el Entre más Es usted Palabra Más fe Va a venir Usted Y va a haber Más cosas Maravillosas De Dios Va a haber Prosperidad Bíblica Va a haber Sanidad Va a haber muchas cosas Maravillosas De Dios Porque la fe Viene por el Oído O sea La fe Crece La fe No se Que es Tática La fe Crece Colosenses Capítulo 3 Ya lo tienen Proceses Capítulo 3 Versículo Donde no hay Griegos Depende no hay